El Hotel Conde Luna está ubicado en el centro de León, a menos de 10 minutos a pie de la catedral. Cuenta con una terraza en la azotea y habitaciones con televisión de pantalla de plasma y conexión a internet gratuita. El Conde Luna alberga dos restaurantes, uno que sirve platos típicos de León, y el otro, situado en la planta de cima, que prepara platos a base de productos frescos biológicos. La terraza del restaurante goza de vistas a la ciudad y también sirve cafés, tapas, aperitivos y cócteles. El personal de la recepción, abierta las 24 horas, facilita información turística. El hotel cuenta con 8 salas de reuniones con capacidad para 300 personas y servicio de masajes. El Conde Luna se encuentra a pocos metros de la iglesia de San Marcelo, a unos 500 metros de la colegiata de San Isidoro y a menos de 15 minutos en coche del aeropuerto de León. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.